De la violencia presentada este fin de semana, vale la pena de verdad ser muy objetivos. De cuatro estados, dos son panistas. Uno es de Movimiento Ciudadano y sí, penosamente, uno es de Morena, pero sólo uno, el 25%. Vale la pena, y quiero aquí compartir con todos ustedes, porque parece que no se nota lo que hace el gobierno de México. El tráfico de armas de Estados Unidos a México es de proporciones mayúsculas. Hay un estudio que se llama El Camino de las Armas de la Universidad de San Diego que estima que entre quinientas y ochocientas setenta y tres mil armas cada año llegan a México en forma ilegal. México es el quinto país con más armas de fuego sin registrar en el mundo, de acuerdo a una encuesta hecha por Estados Unidos. A pesar de que nuestra legislación es muy estricta y que solamente hay una tienda de armas y que es administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Las consecuencias son terribles y tienen efectos en todas las esferas de la vida de los mexicanos. El costo incrementa y afecta la actividad económica, el turismo, la agricultura, la educación, todos los ámbitos. La disponibilidad de armas aumenta los retos de las agencias encargadas. El combate de los grupos delincuenciales tiene un alto costo por el poder de fuego que tienen los criminales, las organizaciones criminales. De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz en dos mil veintiuno, el impacto económico de la violencia en México fue de casi el veintiuno por ciento del PIB. Después de identificar que la violencia armada en contra de los mexicanos, tanto en México como en Estados Unidos, se debe a la fabricación y comercialización laxa de empresas de armas en los Estados Unidos, el cuatro de agosto del dos mil veintiuno, el gobierno de México, que se escuche fuerte y claro, presentó una demanda civil en contra de fabricantes y distribuidores de armas en ante la corte federal de Estados Unidos por prácticas negligentes e ilegales que propician el tráfico de armas a nuestro país. El litigio es histórico, es la primera vez, escuchen bien, es la primera vez que el gobierno, que un gobierno extranjero demanda miembros de la industria armada en una corte estadounidense. Eso lo hizo el gobierno de México. Académicos y expertos han reconocido a satisfacción los argumentos jurídicos de la demanda, la cual tiene objetivo de agregar el eslabón faltante en la estrategia de México contra el tráfico de armas y que es la responsabilidad corporativa. Si la venta de los productos de las empresas de armas no se lleva a cabo con los cuidados necesarios, estas armas entran en un mercado ilícito y llegan a las manos de los criminales que generan tanto dolor y sufrimiento en México y en Estados Unidos. Cada vez más voces se suman al reclamo de reducir la violencia con armas y de que las empresas de las armas se conviertan en parte de la solución. El apoyo a la demanda del gobierno de México se ha evidenciado a través de las siguientes manifestaciones. La Asociación de Control de Armas de los Estados Unidos anunció el reconocimiento al gobierno de México y al canciller Marcelo Ebrard como persona del año por el enfoque novedoso en el combate del tráfico ilegal de armas que representa esta demanda. Allá los americanos se están dando cuenta bien, también los europeos, pero aquí parece que nuestros compañeros no lo ven. Catorce procuradores generales estatales, veintisiete procuradores de distrito, profesores de derecho, en todas partes están viendo el enorme trabajo que ha hecho el gobierno de México. La demanda del gobierno ha resonado en todos los espacios. Temas se han fortalecido, la colaboración con el gobierno de los Estados Unidos también y se creó el día en el diálogo de alto nivel el entendimiento bicentenario muy diferente a la que aquella, termino presidente, aquel plan Mérida que sólo nos obligaba a comprar más armas. Ahora se habla de proteger a la gente, de desmanteler redes criminales, de prevenir delincuencia transfronteriza. Estamos en un camino avanzando, los europeos lo reconocen, los americanos también, es el esfuerzo del gobierno de México, es el trabajo de alto nivel que está haciendo el canciller Marcelo Ebrard y es donde nos tendríamos que sumar todos para acabar con ese tráfico de armas que tanto daño nos hace y que tanto le cuesta a México. Es pedir que hagamos un reconocimiento y que trabajemos para que este esfuerzo siga adelante y se reconozca en todas partes. Es algo que hay que dar a conocer. Desde aquí doy mi reconocimiento al gobierno de México y al canciller Marcelo Ebrard por su extraordinaria labor para acabar con ese tráfico ilícito de armas. Es cuanto. Gracias, presidente.